Hola, ¿cómo están? Yo soy Noé Barradas y te doy la bienvenida a este tu programa El Dominguito. Estamos en el quinto domingo de cuaresma y nos dice el evangelio que debemos arrepentirnos de todas las malas acciones, que cambiemos de actitud y en general que seamos buenas personas para obtener el camino de la salvación. ¡Comenzamos! Mi Dominguito Cuando Lázaro se enfermó, Marta y María le enviaron un mensaje a Jesús, diciéndole que Lázaro estaba muy enfermo, que viniera a verlo. Jesús estaba con sus discípulos y dos días después llegó a Betania, el lugar de donde era Lázaro, y se encontró con la sorpresa de que Lázaro había fallecido. Llegando Jesús, Marta llegó a su encuentro y le dijo, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, a lo que Jesús le dice, tu hermano va a cobrar vida. Entonces se dirigieron a la tumba, Jesús dijo que quitaron la piedra que cubría la tumba, y entonces empezó a hacer oración. Jesús gritó muy fuerte, Lázaro, sal de ahí. Entonces, Lázaro salió de la tumba, y todas las personas que vieron este hecho creyeron en él. Jesús nuevamente hace un milagro, resucita a su amigo, en señal de que en el día final resucitarán los muertos. Todos hemos visto una planta, grande, verde, y hagamos de cuenta que de la nada se empieza a marchitar, se pone cada vez amarilla, cafecita, y está muerta y todos dicen que no hay vuelta atrás. Ahora imaginemos que llega una persona, y que de la nada haga que otra vez se vuelva verde. Lo mismo pasa con Lázaro, quien vuelve a la vida por el amor que le tenían sus amigos y hermanas. Confiemos y creamos en Jesús, pues él es la persona que nos ayudará a resucitar en el momento que perdamos la vida. Solamente es cuestión de que tú creas que es posible. Ahora te invito a que te traigas la hoja de mi dominguito y resolvamos la siguiente actividad. Seamos buenos niños para cambiar el mundo con la luz del Evangelio. ¿Te gustó el video? Compártelo con tus demás amigos y envíame un correo a midominguito arroba sanpablo.com.mx Síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos y que Dios te bendiga. ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.